From the opening play, and all the way for a touchdown! Hooligan. Fanático. Aficionado. Villamelón. ¿Tú qué eres? Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Locos por el Deporte en un episodio más en esta pandemia. Obviamente también por Zoom, por la cuestión de la contingencia. Me acompañan dos futbolistas extraordinarios. Primero me voy a ir con Horacio Torres, quien va a tener el honor de presentar a nuestro estrella en los micrófonos. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. Muy bien. Muy agradecido con nuestro invitado, invitado estrella, invitado crack de cracks. Un rey en el TikTok, en el Twitter. Ahí un poquito, ahorita platicaremos de eso. Ahorita yo, la verdad, estoy en modo fan. Entonces, a ver si no se me sale ahí la pasión tigre. Pero bueno, ahí como lo ven en el título, no ocupa más palabras que Jürgen. Jürgen, dame el flash. ¿Cómo estás? Hola, Horacio. Hola, Arturo. Todo muy bien. Gracias a Dios. Aquí contento de acompañarlos. Y que, bueno, me puedan conocer un poquito más. Que sepan, más que nada, el tema extrafútbol, ¿no? Muchos, pues, me ubican en el modo futbolista. Pero bueno, también es bueno siempre que conozcan tu lado humano. Y bueno, aquí estamos para contestarles también cualquier duda que tenga. Sí, digo, ahorita estamos en la cuarentena. Muchas gracias. Ahorita, pues, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Teniendo más tiempo con familia? Ahí con tu nena, con tu esposa. Sí, pues, ya prácticamente dos meses y medio. Ya aquí en casa, ¿no? Saliendo solamente a lo más urgente o necesario. Bueno, personal, yo creo que he salido dos, tres veces nomás. Y, bueno, tratando de aprovechar el tiempo lo máximo. Me empezó a gustar mucho el tema de leer. Pues, también de terminar mucho de los trabajos que tenía de la universidad. Estudio, estudiando administración. Quiero pronto empezar comunicación. Entonces, pues, también adelantar todo ese tipo de proyectos que traigo. Y, pues, como dices, mucho tiempo en familia, ¿no? Yo creo que, pues, lo que más hemos tenido es tiempo de estar con los hijos, con la esposa. Y, bueno, aprovechándolo de la mejor forma. Creo que, aunque son momentos y días muy difíciles que estamos viendo por el tema de la pandemia, creo que hay que sacarle el mayor y mejor provecho a estos días. Y, nada, disfrutándolo también y esperando que, primeramente, Dios todo te... Sí, la verdad que te tocó una época de Tigres en donde no hay descansos prácticamente en los últimos años. Y aprovechar estos dos meses la familia, tu hija, pues, es lo máximo para un padre. Porque, aparte de jugador, obviamente también eres padre y quieres disfrutar todo ese lapso. La infancia, el crecimiento. El crecimiento que tiene tu hija. Entonces, sí, aprovechar bastantito este tiempo de contingencia para eso. Cuéntanos, Jürgen, ¿cómo es un día en la cuarentena para Jürgen Dama? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, por lo general, al principio me estaba levantando a siete y media, ocho, por el tema de que también, pues, mi hija estaba muy acostumbrada, ¿no? Por las clases, levantarse a las seis, cuarenta y cinco, siete. Entonces, ya teníamos como todo programado en nuestra sala. La rutina de levantarnos temprano. Yo iba a llevarla de la escuela, irme a entrenar. Después, mi esposa pasar por ella. Pero, bueno, por todo este tema, pues, ya nos empezamos a levantar un poquito más tarde. Ocho y media, nueve. Desayunamos. Por lo general, estamos, bueno, estamos entrenando una hora y media, dos con el club. A través de Zoom, igual, hacemos trabajos de, pues, lo que podemos hacer cada quien en nuestras casas, ¿no? Pues, por el tema de los espacios y de no poder salir a ningún lado. Pues, en los departamentos, casas, espacios que cada quien tenga, trabajamos simultáneamente todos. Como a las doce y media a una terminamos, ya, como a la una y media a dos. Y ya, pues, prácticamente a las dos y media, tres en adelante es ayudar a mi hija con sus trabajos de la escuela. Yo ponerme a hacer mis tareas. Jugar un poco de Xbox, de PlayStation. ¿Tik-tokear un poco? ¿Tik-tokear un poco? Sí, hacer TikToks. ¿Twittear un rato? No, ya la verdad es que a partir de las dos y media, tres, es todo tema de redes sociales, de series, películas. Y, bueno, como te digo, tratando de pasar el tiempo, obviamente aprovechándolo en lectura, en temas de estar con la familia. Pero, pues, sí, la verdad es que ya se ha hecho bastante como largo. Como dices, muy pocas veces hemos tenido vacaciones largas por el tema de que gracias a Dios llegamos a finales, de que estamos en viguilla. Pero, bueno, ahora sí te das cuenta y empiezas a valorar lo que es el fútbol, el entrenamiento día a día, el estar todos los días entrenando, ¿no? Porque muchas veces estamos en el solazo entrenando tres horas y decimos, aquí ya se acabe. Pero, bueno, hay que valorar también que estas tres horas nos hemos entrenado y ya se extraña mucho estar con los compañeros. Y, bueno, todo lo que envuelve el ambiente del fútbol se extraña mucho. Pero, bueno, esperemos ya pronto, primeramente, que nos podamos regresar. Y, nada, como te digo, salir de esta cuarentena con nuevas cosas, con mucho aprovechamiento en el tema de la familia. Porque, pues, los viajes, las concentraciones, luego nos dejan estar momentos como más cercanos con tu familia. Pero creo que hubo cosas positivas en la cuarentena y, bueno, aprovecharlas de la mejor forma. Y, por ejemplo, digo, ahorita nos comentabas todo el tema de que estás un poco más pegado con tu hija. Digo, si bien tenían una rutina en la mañana, pero vamos a traspasarnos a la infancia de Jürgen. ¿Tú cómo eras ahí de pequeño, cuando estabas más o menos la edad de tu hija? ¿Te gustaba la escuela, no te gustaba? ¿Estabas todo el día con la pelota? Sí, sí, sí me gustó siempre la escuela. Materias puntualmente no me gustaban, tipo, matemáticas, física, de ese tema, no me la tienen tanto. Pero, curiosamente, pues, hoy estoy estudiando administración. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Estás estudiando administración? Ajá, me gusta mucho el tema de, bueno, como futbolistas, pues, sabes que se empieza a ganar dinero bastante joven y hay que saber invertirlo. Entonces, me gusta mucho el tema de, bueno, de administrar bien mi dinero, de comprar propiedades, de ver dónde puedo invertir riesgosamente y dónde no, y todo ese tema. Entonces, digo, de chico me acuerdo que no me gustaban mucho esas materias, pero hoy en día me gusta mucho el tema de los números, de la contabilidad. Y, bueno, me acuerdo, cinco, seis años, todavía estaba en Canadá, viví en Canadá tres años y medio. Fue hasta los seis, siete que llegué a Guadalajara y sí, me acuerdo que desde esa vez fue como más me empezó como a entrar la espinita del fútbol, porque yo me acuerdo en Canadá y en mis inicios en Veracruz, no me acuerdo que jugaba fútbol. Ya en Guadalajara es cuando empecé a jugar, en los recreos siempre estaba con mis amigos jugando. Me metí a una escuelita ahí donde vivía, en Valle Real, el club Valle Real, ahí tenía un equipo de fútbol. Y ahí empecé, ahí fue cuando como me empezó el gusto del fútbol. De hecho, teniendo una etapa en mi vida que le metí mucho el tenis, porque a mi papá le gusta mucho el tenis, somos muy fanáticos del tenis, entonces hubo ahí un lapso como de dos años y medio que dejé el fútbol y era puro tenis. Pero ya llegó una edad en la que dije, es fútbol. Tuviste que decidir. Sí, ya de verdad que fue como una decisión bastante difícil, pero pues siempre mi ilusión y mi sueño, viendo a la selección mexicana, viendo al Barcelona, a diferentes equipos, era jugar fútbol. Entonces me decidí por el fútbol y fue cuando pues me metí de lleno y ya fue que mi sueño principal era llegar a ser fútbolista. ¿Cuando jugabas tenis también veías una progresión a quizás ser tenista profesional? Sí, la verdad que sí era bastante bueno. De hecho, llegué a ser campeón de Jalisco, pero hay demasiada, bueno, hay demasiada diferencia en el tema del tenis nacional en lo que es México y lo que es internacional. Estados Unidos de verdad es que es otro tipo de formación, de nivel. Él en México con todos peleaba, pero llegaban torneos más internacionales que venían de otros países y si era de que 6-1, 6-2 me dejaban y cosas así, era mucha diferencia. Se veía mucho la diferencia. Sí, claro, sí. Y de hecho, tú ves ahorita no hay ningún rankeado mínimo en el 100 mexicano. Está Santiago González que juega dobles, pero en singles es demasiado difícil competirle a nacionales como estadounidenses, alemanas, francesas, que tienen una preparación en el tenis en lo que respecta al deporte muy, muy grande. Sí, de hecho, tuvimos la oportunidad, bueno, Arturo, aquí en Locos por el Deporte, entrevisté a Erika Clark, que fue tenista profesional. A Erika Clark, que fue tenista profesional, la número uno en su momento de México. Y era lo que nos comentaba, bueno, le comentaba por ahí a Arturo que era muy difícil el tema del tenista mexicano, de cómo era la preparación y que se veía mucha diferencia entre Estados Unidos y México. Sí, de verdad hay mucha diferencia. No creo que pase por tema de nivel, porque sé que sí hay muchos mexicanos con condiciones, aunque no es un deporte en México que digas, quiero ser tenista, como el fútbol. En Estados Unidos sí es, quiero ser baquetbolista, quiero ser tenista. Es más tema de la infraestructura en el tema del tenis. No hay, primeramente, los entrenadores, las bases para formarte. Y es un deporte que yo me acuerdo entrenar casi tres veces por día. Entonces, es un deporte que demanda mucho, al igual que el fútbol. Pero creo que en el tenis todavía estamos muy rezagados en ese aspecto. Pero es un deporte que a mí, lo personal, me encantaba. Me sigo gustando mucho, de hecho, cuando tengo posibilidad, voy, no sé, al US Open en Nueva York, a mi papá, a ir al Australian Open. Todavía alcanzó, por el tema de la pandemia en enero, que es, alcanzó a ir. Entonces, nos gusta mucho, pero ya para haberme dedicado a eso, sí, sí era difícil. Es que hay muy poquitos lugares aquí en Monterrey para practicarlo. Y aparte de que hay poquitos, son muy caros. Entonces, una persona de nivel promedio le duda si poder entrar o no, porque es muy costoso una clase con un profesor ya de calidad para dedicarte a eso. Es otro tema ese, que es un deporte, se puede decir, de alta sociedad, ¿no? Tipo el golf, el tenis, el pádel, son deportes que a lo mejor... Y en el fútbol no pasa, ¿no? En el fútbol la mayoría son de bajos recursos, ajá, de barrio, y llegan. Pero el tenis más es un deporte, como dices, que necesita inversión, dinero, y luego, bueno, es complicado. Pero, digo, es un deporte muy, muy bonito, a mí me encanta. Ahorita, pues, ya no lo puedo jugar con el tema de lesiones y eso, pero sí juego de vez en cuando pádel, que es más chico. Es cerrado, está padre, me gusta. Entonces, trato de jugar de vez en cuando. Y, bueno, cuando puedo ir a los torneos también. De hecho, entonces, por eso te vi ahí en el GNP Seguros Open, que fue donde te dije que si podías hacer y accediste sin problema. Entonces, por eso estuviste ahí. Sí, 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 me gusta mucho. De hecho, fui a verlo. Y, sí, cuando hay oportunidad aquí, torneos cerca y todo, me lanzo sí o sí. Ya cuando son más lejos, pues, tengo que esperar como las fechas indicadas para poder, no sé, jugar un partido y al otro día ir. O, bueno, ajustar los días. Después, por ejemplo, del tenis, cuando ya toca la decisión de Jürgen decir, ¿sabes qué? Pues me voy al fútbol. Ese proceso, yo creo que creciste relativamente rápido en el tema de fútbol por esta cuestión que nos platicabas. Te fuiste a Canadá, regresaste, empezaste a jugar fútbol. ¿Cómo pasó ese proceso donde te decides y empiezas, si no estamos mal, estuviste por ahí en básicas de Chivas, Atlas y llegas a Tecos? Bueno, la verdad es que al principio fue complicado porque ya para dedicarte al fútbol tienes que dejar la escuela en la mañana, que es cuando son los entrenamientos en fuerzas básicas. Y yo tenía, tenemos una tradición de que toda la familia de mi papá, todos los primos, tíos, habían estudiado en el colegio alemán. Entonces, yo iba en el colegio alemán de Guadalajara y mis papás no querían que me saliera. Entonces, fue complicado ese tema de convencimiento, decirle, oye, papá, déjame estudiar en la tarde. Lo mismo, terminar perfectamente la preparatoria en una muy buena escuela, pero en las tardes, porque en las mañanas son los entrenamientos. Entonces, después de mucho rollo, de mucho tema, lo convencí, pude entrar a la escuelita de Chivas, que fue mi primer club en el que estuve. Dejé el colegio alemán en primero de prepa, me metí a la UNIVA, que es una muy buena también escuela en Guadalajara, y ahí empecé a hacer mi prepa. Después de siete, ocho meses en Chivas, pues no jugaba, no me estaba yendo tan bien, y pues ahí el tema de mi papá, de que enojado, porque mira, dejaste el mejor colegio de Guadalajara para dedicarte al fútbol y no te metes, no juegas. Y sí fueron momentos complicados porque no hice futbolista. Entonces, ¿se atrevó? Sí, se atrevó un poquito. Sí, se atrevó un poquito, sí. Ahí ya está. Sí, sí. Bueno, se me hace que se volvió a trabar un poquito. Sí. Bueno, un muchote. Fíjate, lo que nos está contando Jürgen, no conocía que allá en Guadalajara había una escuela alemana. Sí. No, yo tampoco. Creo que sí lo había escuchado alguna vez en alguna entrevista, pero así muy como superficial, pero hasta ahí. Como quieras, si se vuelve a conectar, pues le corto esa parte y ya. Sí. Se atrevó, ¿no? Sí, sí. Ahí ya estoy. Ahí ya estás. Nada más falta la imagen, pero... Ah, aquí está. Ya quedó. ¿Fue el mío o fue su internet? Se me hace que fue el tuyo, porque nosotros nos hemos dejado de... Ah, ¿ustedes sí siguieron ahí? Sí, 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 aquí seguimos. Ah, va, va. Ok. Me quedé en el que, bueno, estaba en lo de Chivas, que no jugaba, que pues el tema de mi papá que había salido del colegio alemán y había sido, pues, complicado porque, pues, como te digo, era tradición terminarlo ahí todos. Entonces, de ahí me fui a Atlas, hice pruebas para Atlas y gracias a Dios quedé. Entonces, inicié en Atlas, empecé a jugar bien y todo, pero llegó un momento en que el entrenador, me acuerdo, era el profe Piña, era un entrenador que estaba, salió de ahí por temas personales y llegó otro profe que literal no me metía nunca. No sé, por temas de gustos, no estaba dentro de sus favoritos. ¿De sus elegidos? Ajá, entonces, pues no jugaba mucho y fue difícil porque otra vez empecé como en Chivas, sin tener regularidad, ya tenía 15, 16 años, entonces yo ya quería como estar más posicionado para seguir subiendo y me acuerdo muy bien que hubo dos torneos en Atlas en diciembre. Uno fue un torneo en Italia, creo que fue en Roma ese, donde iban todos los, éramos 27 jugadores, iban como los titulares y los más importantes y había otro torneo en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, que se llamaba la Copa Borrego, donde íbamos los cepillados, ¿no? Los que casi no jugábamos. El rezagado, el rezagado. Ajá. ¿Y ya quisiera yo estar en esos cepillados? Digo, bueno, sí, la verdad es que como dices, es una bendición. Una bendición, claro. A titular, jugar fútbol siempre va a ser lo mejor. Al que le toca, le toca. Claro, entonces, bueno, fui a ese torneo de la Copa Borrego y me acuerdo perfecto que la primera jornada la jugamos contra Toluca, un equipo de ahí Guadalajara, Toluquilla, que era filial de Toluca, que tiene escuelitas en diferentes ciudades. Sí. Ganamos 2-0, jugué muy bien. Y luego el siguiente partido fue contra Estudiantes Tecos, todavía estaba Estudiantes Tecos. Y bueno, partidazo, tuve creo que dos asistencias, un gol, ganamos 3-1. Muy bien jugué. Y al final del partido, pues yo voy, mis papás estaban ahí, yo ya me iba, pues yo vivía cerquita ahí del Tecno Monterrey. Y ya me iba con ellos y se me acercó un profe, el profe Paco Chávez. Pues se me acerca y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Jurgen? Y yo sí, de que, y ya de que me dice, oye, ¿por qué estás tú en este torneo? ¿Estabas lesionado o estás agarrado en río? Le dije, no, pues es que casi no juego ni nada, en serio, que no sé qué. Pues no, me gusta mucho cómo juegas, que te vas a un jugador muy interesante, con mucha velocidad y, y bueno, este, si no estás a gusto en, 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 en Atlas, con mucho gusto acá en Tecos, te recibo con los brazos abiertos. Y yo, ah, no inventes, estaría muy bien, profe, que no sé qué. Aparte, Tecos está ahí en Zapopan, cerca de Andares, de toda esa zona, y a mí me quedaba súper cerca. Porque Atlas entrena hasta Secaf, hasta el aeropuerto, me hacía 50 minutos todos los días, después no jugaba, entonces ya estaba como un poco bloqueado. ¿Desesperado? Ajá, entonces yo le dije, ah, va súper bien, que no sé qué. Y el tema ahí ya era la carta, la carta, porque como ya estaba en segunda, en Chivas fue más fácil porque era escuelita de Chivas. Ok. Ya en Atlas eran fuerzas básicas y ya tienes como un contrato firmado con, con una carta y todo, entonces la tenía que pedir. Y en ese momento, mi papá conocía bien a, a Lebrija, era un directivo de, de, de Atlas. Y, y le dijo, oye, mi hijo se va a ir a, a estudiar a Estados Unidos, que no sé qué, de que necesita su carta, un rollo así. Y, y bueno, de pura, sí, de pura suerte, porque en el fútbol es muy difícil que tengan cartas. Prefieren estarte prestando para cuando debutas o algo. Sí, hagan ahí su cobro, ¿no? Exacto. Entonces, muy difícilmente dan las cartas. Y ya me la, me la dieron, gracias a Dios. Ahí tuvimos la, la fortuna y la bendición de que me la dieran. Y me voy y me presento a Tecos con el profe Paco. Me registran, todo muy bien. Y ya a partir de ahí, gracias a Dios, me, me fue muy bien. Cuando tienes la confianza de un entrenador, la verdad que es distinto el, 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 el cómo jugar. Claro. Entonces, me fue muy bien. Jugamos amistosos contra Atlas. Y mis excompañeros jugué muy bien. Contra Chivas jugué muy bien. Y ya a partir de ahí, en siete meses me vieron en primera división. Me llamaron, me debutaron. Ya fue, sí, muy rápido todo el proceso para, pues ya para empezar a jugar en primera división. ¿Qué le hiciste a Tecos que no quería vender tu carta? No, Tecos, cuando vio que estaba jugando muy bien y todo, quería venderme para ganar dinero. Cuando empecé a jugar bastante, me querían varios equipos y Tecos me quería vender muy caro. Pero con Tecos siempre tuve una gran relación con el, con este, el Icriones, que era el director deportivo. Con el Cheto Leaño, que era mi compañero y aparte era dueño, bueno, su papá. Y siempre tuve una gran relación, siempre me arropaba. De jefazo, ¿no? Sí, sí, era el jefe ahí, el dueño. Que jugaba, no entrenaba ni un día, nomás se jugaba los viernes y ya. ¿Y lo dejabas pasar? ¿No te lo llevabas? No, no lo desbordaba él de que la echaba para atrás. No, la verdad que muy buena persona, muy buen ser humano. Y tenía mucho amor, pues era su equipo, pero tenía muchísimo amor al equipo. Claro. En los partidos, pues se le era el capitán, daba pláticas muy chidas, todo. Daba que fue muy desafortunado el descenso porque era una plaza, no, no había, no iba mucha gente, no era un equipo, pues, de los populares, de los importantes, pero un equipo, la verdad, muy, muy padre, muy familiar, muy, te sentías súper a gusto. A mí me encantó la etapa que tuve en Tecos, fueron de las mejores etapas de mi vida. También conocí muy buenos amigos, el profe Paco Chávez, me encantaba a mí la vida ahí. Entonces, bueno, nos tocó descender, ya el equipo venía, ya venían picadas, ¿no? Desde, pues, desde el Chelis, todo eso, no tuvo la culpa él, pero ya venía con malos resultados, ya lo agarró Adame, después lo agarró este Héctor Hugo Eugui, y pues ya era muy complicado. Entonces, el equipo desciende, lo tratan de mantener en primera, porque es difícil, monetariamente, económicamente, mantenerlo, en un año para ver si podíamos ascender. Y no nos toca ascender, nos quedamos en una semifinal y una final. Ya después de eso hubo un rollo que lo vendieron a Grupo Pachuca, luego Grupo Pachuca lo convirtió en Mineros, Mineros se fue a Zacatecas, y bueno, les apareció lo que es Tecos. Un robo el pijo, claro. Sí, fue un rollo, pero la verdad que muy agradecido con la gente de Tecos, con la directiva y con todos los que formaron parte de la institución. A partir de Tecos empiezas como que, pues, a subir como espuma, la verdad. Pasas a Grupo Pachuca, que por ahí, bueno, Arturo tenía una supuesta, bueno, anécdota, si nos pudieras contar, yo no me la sé muy bien. Arturo, creo que... ¿De Grupo Pachuca? Lo que te decía de que no quería vender tu carta, era porque yo había leído en un documento que Pachuca tuvo que comprar todo Tecos y convertirlo en Mineros para poder adquirirte como jugador. Por eso decía que no lo quería vender, en el sentido de que quiso vender todo el equipo para que tú vayas en el paquete. Sí, en ese tiempo, pues, tenía interesado Grupo Pachuca en comprar Mineros. Yo tenía oferta en comprar Mineros, en comprar Tecos. Yo tenía ofertas, me acuerdo, de Xolos. Tenía oferta de Morelia. De hecho, de Morelia me habló directamente el director deportivo que querían llevarme, que hablaba con la directiva, que me estaba vendiendo muy caro, que no sé qué. Tenía de Jaguares y de otro. No eran equipos América, Cruzo, no eran esos, pero eran buenos equipos, me ofrecían muy buen contrato y era buena oportunidad, ¿no? Porque el equipo estaba en primera A y me estaban ofreciendo primera. Entonces, ahí había varias propuestas, pero era demasiado como lo que estaba pidiendo Tecos. Entonces, Grupo Pachuca, que se caracteriza por formar jóvenes, por jugar con mucha gente de cantera, se interesa, quiere comprar, me quiere comprar a mí, pero, le digo, salía más caro comprarme solamente que el equipo, porque tener una franquicia es caro en el aspecto de traslados, hoteles, sueldos. Y si en primera A que entran 5 o 7 mil personas, pues, es difícil mantener un equipo, ¿no? No es tan redituable. Entonces, Grupo Pachuca apostó, compró el equipo, como dices, la condición era que yo estuviera dentro del equipo, que no me vendieran por separado, sino que me vendieran con ellos. Y bueno, lo compran y me llevan a Pachuca, pues ya era León, Pachuca y estudiantes tecos. Entonces, me llevan a Pachuca y ya ahí es donde me encuentro con Pizarro, con Chucky, con el Guti, con pues toda la camada esa joven que estaba, ¿no? 18, 17, 19 años, todos muy jóvenes. Y ahí fue donde nos formamos y donde tuvimos, pues, el crecimiento adecuado, porque no era lo mismo llegar, no sé, a un Xolos o a, no sé, a otro equipo de más, no sé, más exigencia que Pachuca, que te permite como llevar ese proceso poco a poco y que sabe cómo llevar a los jóvenes. Sí, a mi punto de vista, Pachuca de las mejores canteras del fútbol mexicano. Claro, sí, 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 por cómo sabe llevar a los jugadores, cómo los forma y porque sabe mezclar gente de experiencia con gente joven para que no le carguen todo a los jugadores jóvenes. Entonces, estaba el Conejo Pérez, estaba Quialdo Mosquera, estaba el Burrito Hernández, estaba Riola, estaba... Ayoví. Estaba Walter Ayoví, exacto. Entonces, no, había una base de gente joven y de experiencia y embonamos muy bien porque me acuerdo desde que llegué, el equipo no había calificado a Liguilla como en tres torneos. Desde que llegué, calificamos a todas, llegamos a una final, la perdimos contra León. Sí. A todas las Liguillas calificamos, en la Conca Champions nos fue bien. Yo creo que empezó a haber una buena sinergia entre jugadores, todo, y se hizo un muy buen equipo. ¿Cómo es ese proceso cuando tú estás en Estudiantes Tecos y empiezas a escuchar todas las ofertas? Obviamente, me imagino, en el tema salarial, pues los ingresos pudieron haber sido mucho mayor. Tú estabas muy joven. A lo que quiero llegar es, ¿cómo una persona tan joven puede empezar a lidiar con esa parte? ¿Qué tan importante es tener los pies bien firmes en el piso y decir, bueno, yo sigo mi sueño y tengo que aprender a lidiar con todo esto? Sí, claro. Es difícil. Yo creo que es la parte más difícil en el fútbol porque, obviamente, el llegar, el mantenerse es lo más complicado. Es una parte muy complicada, pero el saber manejar lo que es el tema extracancha, la fama, los ingresos, todo eso, yo creo que es algo bastante complicado. Por eso yo creo que es muy importante todos como tener una educación financiera y también una educación de familia, ¿no? de casa para poder empezar a soportar todo ese tipo de cosas, ¿no? Estás, no sé, ganando fuerzas básicas 15, 10 mil pesos y empiezas a ganar 300, 400 mil pesos. Entonces, ese brinco es muy, es difícil porque, pues, empieza el tema de comprar joyas, irte de fiesta, tener, pues, cosas extracancha, de todo el tema que no es el fútbol lo importante. Entonces, sí, ese tema mentalmente hay que estar bastante fuertes, bastante mentalizados en lo que de verdad quieres porque, pues, hay muchos jugadores de mucha calidad. A mí me tocó en tecos que tenían más cualidades y condiciones, pero llegaban a lo mejor tomados, llegaban tarde, no se cuidaban. Y ese tema, si no eres profesional, por más bueno que seas, no vas a llegar. Entonces, es difícil ese tema. Me tocó a mí, te digo, en el tema de las opciones que tenía para irme, temas de mejoras salariales. Pero, bueno, cuando compró Grupo Pachuca eso, pues, yo formé parte ya de Grupo Pachuca. Me explicaron de que me querían mandar a Pachuca. Ya estaba en primera división. Era buena, una muy buena plaza. Era una mejora de implemento también del sueldo. Entonces, en muchas cosas me combinó y fue que se tomó la decisión de que fuera para allá. ¿Tú tuviste a alguien, algún familiar o alguna persona que te ayudara con ese tema económico para poder lidiarlo? Pues, mira, como gracias a Dios a mis papás, pues, siempre les ha ido bien, gracias a Dios. No fue de que nos agarrara, de que no tenía nada y empezaste a disparar todo. Gracias a Dios siempre tuve una muy buena educación, viajé por todo el mundo. Ya tenía coche. Entonces, sí, obviamente, ya no dependía de mis papás. Yo ya tenía todo mi dinero, podía comprar muchas cosas. Pero desde el día uno que empecé a dedicar al fútbol, puse a mi mamá administradora. Y ella, hasta el día de hoy, todos mis ingresos me los administra, me compra mis propiedades, mis casas, todo ella lo ve. Y es la que está ahí, de que yo tengo, no sé, digo, gano 10 pesos, le doy 9 y yo me quedo con uno para gastar aquí. Entonces, en ese aspecto, sí, mi familia me apoyó mucho, me ayudó mucho y me ha ayudado para invertir, para poder administrar también mi dinero, para no volverme tampoco loco con las cantidades y tener todo en orden, administrarme y hacer todo bien. Y, por ejemplo, ya cuando empiezas con esa, que tú ves tu primera, a lo mejor, Pau, que tú dices, ah, caray, no pusieron dos, tres ceros de más. ¿Qué fue algo que compraste que tú dices, la neta, no, esto no lo necesitaba? Bueno, no es que no la necesitara, pero yo creo que estuvo... O que fue, estuvo de más. Sí, un coche a los 19 años de 2 millones. Sí, un Audi RC5, creo que esa fue una compra bastante mensa porque no necesitaba ese coche, ya tenía una Range Rover muy bonita y cuando empecé a ganar bastante, dije, me voy a comprar este coche y esa yo creo que fue una tontería que hice y que... Digo, no me arrepiento porque soñé con tener ese coche, estuvo muy padre, pero es un dinero que terminé vendiendo el coche en un millón cien, le perdí como 900 mil pesos. Entonces, desde ahí empecé a tener más como, ¿cómo se puede decir? Más conciencia en el tema de qué comprar, de los gustos, porque sí está bien que te des un gusto, un coche, pero cada tres, cuatro años, no cada rato. Entonces, yo creo que esa compra fue una de las que hice que, digo, no lo hubiera hecho. No, pues bueno, al final, como tú dices, no está de más. Digo, son pequeños. Lo disfruté el tiempo que las tuve. Exactamente. Por ejemplo, ya estás en Pachuca, empiezas a estar siendo una persona consolidada. Se hablaba mucho de que podías ir a Europa y llega ahora sí el tema de Tigres. Tú, por ejemplo, en verdad, sí querías venir a Tigres, porque sabemos que muchos jugadores a veces no tienen la oportunidad de elegir al equipo en el que van. Como tú lo comentas, a veces el club es casi que dueño de la persona. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo un futbolista se siente? O sea, que te manejen así, que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a ir por allá, aunque quieras o no. Sí, bueno, el tema del fútbol mexicano, pues, se ha manejado así siempre. Y creo que es en general, no nomás aquí en México, sino en el mundo. Tú perteneces a una institución, la institución, sabes que le ofrece en cierta cantidad, le conviene y pues te vende, ¿no? Sabes que, pues, vas de Barcelona al PSG. Entonces, creo que ese tema se puede decir que es normal. También nosotros somos, tenemos que ser conscientes de lo que ganamos, de lo que hacemos dos, tres horas al día. Y, bueno, no es que nos moleste porque vivimos gracias a Dios muy bien, tenemos todo lo que necesitamos. Y también el club tiene derecho a tener ese beneficio y ese, pues, ese dinero. Ese control. Claro, sobre el jugador. Entonces, en ese aspecto, digo, es normal. Y en el tema de cuando yo venía a Tigres, la verdad es que yo jugué varias veces contra Tigres con Pachuca y yo siempre vi el universitario y me encantaba el ambiente, ¿no? Era algo especial. Hasta que vine aquí y jugué, dije, es increíble todo lo que se vive, el ambiente, la gente, cómo es demasiado metida con el equipo. Porque en Pachuca es un gran equipo y todo, pero no tiene esa pasión por los jugadores, por en el estadio siempre lleno. Entonces, Tigres siempre es el estadio lleno, la gente siempre te ubica, te apoya. Entonces, cuando me dijeron la opción, me dijeron, ya estás vendido a Tigres. En un principio, pues, me dio un poco de miedo por el tema del Tuca, de que no le daba juego a los jóvenes y ese tema. Pero la verdad es que como equipo siempre me encantó Tigres. Cuando llegué, tuve una extraordinaria relación con el profe Tuca. Nunca pasó nada del tema de que los jóvenes no juegan. Si un joven es disciplinado y le hace caso, juega. Pero si andas trasnochándote de indisciplinado, eso no vas a jugar nunca con el Tuca. Entonces, tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy, entrenar todos los días muy bien para hacer eso. Y los primeros tres años no me movía nadie, siempre fui titular. Ya los últimos dos años no jugué casi, tuve muchas lesiones, muchas cosas que afectaron mi regularidad. Pero a los 22 años que llegué joven, siempre jugué. Y ese mito de que no juegan jóvenes, yo creo que es más tema de la actividad extracancha que tienen todos los jóvenes. Yurian, ¿qué se sintió llegar a un club como Tigres? Como lo mencionas, que te gustaba mucho el estadio, el ambiente que se vivía. Y aparte de eso, vivir la Copa Libertadores es inolvidable para todo el club de Tigres. Sí, yo creo que como torneo es por mucho el mejor del continente. Mucho más que la Copa Champions, que la Copa MX, que el campeón de campeones, que la Leeds Cup, lo que se vive, lo que es jugar con equipos sudamericanos, el diferente fútbol, allá es mucho físico, ¿no? Mucho golpe, mucha patada y todo eso hace crecer al futbolista mexicano. El tener ese nivel de competencia tan alto, yo creo que es muy importante. Lástima de los calendarios, de las distancias que son muy largas, pero creo que es muy importante estar en un torneo de ese calibre, porque con mucho respeto, pero la Copa Champions no es ni la mitad de lo que es la Libertadores, ¿no? Siempre queda un club mexicano campeón, siempre lo mismo. Y la Libertadores te enfrentas a Boca Juniors, a Palmeiras, al Flamengo, River Plate. Entonces, el fútbol, el rodaje, la experiencia es diferente. Y obviamente, la semifinal y final que me tocó jugar, pues lo notamos, ¿no? El fútbol era diferente, los estadios siempre llenos, como acá en el universitario. Entonces, pues sí, obviamente, es un torneo importante, pero no ajustan los calendarios para jugar los dos torneos. Bueno, perdón que te quité la palabra, pero desde acá afuera, por lo que comentas que te gustaba el ambiente del universitario, ¿el universitario pudiera ser el más cercano al Monumental en cuanto a ambiente? Sí, es lo mismo que el Monumental, que la Bombonera. Estadios siempre a reventar con un ambiente increíble. Pesan muchísimo porque juegas en un estadio donde le das una patada a alguien y todo el estadio se le tira al árbitro y influye en el árbitro en tomar la decisión. En sacar una amarilla o una roja, pues eso decimos que la de Alario, a Pizarro, si hubiera sido el local, lo expulsaban, porque en el Monumental no les convenía y no gritó nada. Pero con esa presión de aquí del universitario hubiera sido roja. Entonces, creo que para mí el ambiente, el mejor lo he vivido aquí en el universitario. El Monumental está muy, muy, muy chido. En el Internacional de Porto Alegre, me tocó ir también al de Boca Juniors. Creo que ese tipo de estadios es como aquí en Tigres porque yo creo que el Tigres es el único equipo aquí en México que se vive eso porque ningún otro lo llena siempre o no tiene ese ambiente como el de aquí, como el universitario. Sí, la verdad es que, bueno, ¿qué puedo yo decir de Tigres? Pero la afición la verdad es que hace su papel, pero siguiendo con el tema Libertadores y con esa final que no quisiera tocar yo de nuevo como aficionado, estar ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? No estuvieron concentrados, el estadio en verdad pesaba muchísimo, simplemente fueron circunstancias del juego. La sentíamos tan cerca y se nos escapa de las manos, pero cuéntanos un poquito qué pasaba antes, durante, después de ese partido de River. No, yo creo que mucho fue no llevarnos una ventaja acá en casa, hubiera sido diferente el planteamiento en un tema más de poder jugar el contragolpe, de aprovechar la velocidad de aquí, no mía, pues la definición de Andrés, estaba Sobis. Creo que el irnos cero a cero y con el tema de estar de visitante, de ser un torneo, se puede decir que es para ellos, porque siempre se le da prioridad a esos equipos. Nos afectó en ese tema, luego nos salimos finos, ellos tuvieron una jugada que fue la del centro de Bagnoni, el gol de Alario, entonces creo que fueron circunstancias puntuales que, bueno, nos afectaron y que no nos pudimos reponer. Pero creo que el ambiente, te digo, es lo mismo y hasta mejor aquí en el universitario, lo vivimos cada 15 días, aquí es espectacular y para nada fue algo que, bueno, nos impactara el monumental. ¿Qué te decía la gente en el entrenamiento? Me imagino, obviamente, salían, no sé, 30 o 40 minutos antes para calentar, ¿qué te gritaba la gente o qué les gritaba en general? No, no se escuchaba nada, hay una pista y está muy lejos de... No, pues se escuchaban los cánticos y el ambiente y todo eso, pero no, nada de que te dijeran algo puntual, no, no, nada. No, solamente, pues el ruido. Es un vídeo, claro. Se dice que Tigres, ya no desmentirás, tenía como que un plan ahí medio de contingencia por si llegaban a ser campeones. La verdad, la gente de River no sé cómo hubiera reaccionado. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O simplemente se iba, se acababa el partido y tan, tan, se salían de... No, si quedábamos campeones no hubiéramos podido salir de ahí porque la gente de ahí sí está bastante loca en el aspecto de que están desubicados, ¿no? De que no tienen bien como... no se dan cuenta de que es un juego. Lo vimos en el de Boca Juniors, pero de verdad la gente ahí se pone muy agresiva, nos aventaban cosas al camión y si ganábamos era imposible salir ese día, teníamos que quedarnos ahí a dormir literal, te lo prometo. Entonces, sí, en ese aspecto, por eso también era cerrar acá porque en clasificación fuimos los mejores. De hecho, a River Plate les ganamos en la fase de grupos y lo legal era terminar aquí en el universitario, pero te digo, el tema de la Conmebol que puso el cierre allá y todo. Entonces, fue ahí un rollo, pero sí, la verdad es que muy desubicada la gente allá de River Plate. Cuando se da la final contra River Plate y termina el partido de vuelta, ¿qué dijeron muchos de Tigres? ¿Los hubiéramos eliminado con aquel partido de... ¿qué fue? ¿Juan Aurich? Juan Aurich. Sí, Juan Aurich. Sí, pues el vía no existe, pero sí de que... ¿para qué ganábamos ese partido? ¿Los hubiera quedado eliminado? Pero, pues, uno nunca sabe de que a lo mejor nos hubieran sacado en la final, no sé, en Boca Juniors o en Flamengo. Entonces, es todo, como le he dicho, los playoffs son perfectos. Todo pasa por algo. Así estaba programado todo y, pues, obviamente nos dolió muchísimo, como todas las finales y todos los juegos importantes. Pero, bueno, claro que nos hubiera encantado, pues, ser el primer equipo mexicano en tener uno de Libertadores. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso tal vez hubiera cambiado la perspectiva del fútbol mexicano o al menos la historia de Tigres. Que, bueno, llegas tú y llega André, llega Aquino y empiezan a hacer una gran historia con Tigres. ¿Cómo es mantener o seguirse manteniendo con esa ambición de, la verdad, pues han ganado muchos títulos? ¿Cómo seguir manteniendo esa hambre? El Tuca es parte fundamental de seguir esa hambre, los mismos jugadores. Porque muchas veces, como equipo, a veces te puedes quitar la ambición de, bueno, ya soy campeón y te puedes echar a la maca. Y, básicamente, yo lo comparo como la época de Michael Jordan con ese The Last Dance, donde él quería seguir ganando, ganando, ganando. Y parece que Tigres sigue con esa misma ambición, ¿no? Sí, como bien dices, creo que es algo que pasa en todo el mundo. Cuando quedas campeón, el relajarte, ahorita lo vivimos con rayados, quedaron campeones, fueron los últimos generales. Y creo que ahí va más tema de entrenador. Por eso, para mí, el Tuca es el mejor. Porque sabe cómo seguir motivando al jugador. Sabe cómo seguir metiendo esa disciplina, esas ganas de seguir trascendiendo y no estancarte. Hemos ganado cinco campeonatos en estos últimos años y el equipo ha seguido jugando. Hay equipos que ganan uno y no vuelven a ganar en muchos años. Entonces, creo que ahí es mucho tema del Tuca, del cómo cada día nos motiva, cómo todos los días quiere conseguir cosas mejores, más cosas importantes. Entonces, creo que sí influye mucho ahí el tema del entrenador. También mucho la mentalidad de todos los jugadores. Todos los jugadores que hay ahorita son jugadores que siempre quieren trascender más, que son muy importantes a nivel internacional, seleccionados. Y que todos los torneos que arrancamos, el objetivo y el sueño que tenemos todos es poder quedar campeón. Entonces, creo que eso es importante para nosotros, para la institución, el querer siempre seguir conociendo cosas importantes. Por todo el tiempo que has estado en Tigres y no nada más por eso, porque a lo mejor puedes desequilibrar un poco la balanza por esa situación que has estado con el Tuca, pero ¿podrías decir que el Tuca es el mejor director técnico en la historia del fútbol mexicano? Yo creo que sí. En lo personal, para mí es el mejor. Bueno, en títulos, ahí está en primer lugar, junto con Nacho Trelles, que pasa el descanse. Y Tuca todavía le quedan dos, tres años, algo así dijo, en 2021, 22, uno o dos años. Entonces, seguramente Tigres va a volver a quedar campeón y se va a ser el único, ¿no? Entonces, es impresionante. Ocho campeonatos de liga es algo bastante, bastante importante. Muchos piensan que, como en tanto tiempo, solamente siete, ocho, pero hay entrenadores muy, muy buenos, grandiosos, como, no sé, Ricardo Lavolpe, que no tiene, tiene uno, creo. Este, el Chepo de la Torre tiene dos. Rubén Omar Romano. Exacto. Este, Mohamed tiene de tres también. Entonces, es difícil, es muy difícil. El fútbol mexicano es muy competitivo, siempre hay diferentes campeones. Entonces, ya tener siete, ocho campeonatos es algo muy, muy importante. Y más que nada, lo que se ha mantenido, ¿no? Inactivo, se ha mantenido, creo, 20 años sin dejar de dirigir. Ya diez años en Tigres. Entonces, eso habla de, de primeramente un profesionalismo de su parte y de otro, y de lo que bien trabaja con los equipos, ¿no? De los grandes grupos que hace. Porque muchas veces se va al entrenador y se quedan los jugadores. Antes es al revés. Exacto. Se va antes un jugador al entrenador. Entonces, eso, eso habla de que es un entrenador con muchísimo jerarquía y que sabe lo que hace. ¿Cómo es el rol del jugador en el vestidor de Tigres? Que está, la verdad, pues yo consideraría que lleno de estrellas. Hay muchos que, como bien lo comentas, unos juegan más, otros juegan menos. ¿Cómo es llevar ese día a día? Tú lo comentabas desde tus inicios. Pues uno lo que quiere es seguir jugando y pues busca estar, aunque te sientas cómodo en un club, pues un jugador siempre se va a sentir bien estando dentro del terreno de juego. ¿Cómo es identificar esos roles y decir, bueno, pues tengo que seguir dando el máximo aunque no me toque jugar, ¿no? Sí, es difícil. Como dices, hay muchos jugadores de jerarquía, muchas figuras que todos quieren jugar y solamente hay un puesto por cada posición. Entonces, si ves la delantera, pues está Edu Vargas, está Inaga, está Ener Valencia, está Quino, estoy yo, Quiñones, el otro Quiñón. Entonces, ¿dónde metes tanto? Entonces, en el tema de cada quien, pues todos queremos jugar, pero el profe Tuca ha sabido unir y balancear muy bien los egos, las personalidades de cada quien para hacer que todos calemos para el mismo lado, que todos estemos en el mismo barco con los mismos objetivos y con las mismas ganas de trascender. Entonces, en ese aspecto, creo que es totalmente pues crédito para el profe Tuca porque de verdad sabe manejar muy bien grupos, porque de verdad sabe cómo manejar a cada jugador y bueno, se ha visto reflejado en los títulos, en el terreno de juego. Entonces, creo que en ese aspecto es muy difícil, pero gracias a Dios, Tuca lo ha sabido hacer muy bien. ¿Cuál es el jugador con el que más convive Jürgen Damm? Con Salcedo, con Diego Reyes y con Aquino, con ellos tres son los que más me llevo, pero en general con todos me llevo muy bien, con todos los extranjeros, con todos los mexicanos, con todos tengo muy buena relación, pero bueno, con ellos, con Reyes, Salcedo y Aquino, pues comemos en las tardes, hacemos cosas más fuera de la cancha, pero con todos la me llevo muy bien, hay un gran grupo, muy humano, muy bueno en el aspecto de seres humanos y eso hace que haya una gran comunidad entre todos. En el fútbol, en el fútbol siempre se maneja ahorita con el tema que estamos, de que siempre se hacen bromas en los vestidores, a lo mejor en la cancha misma, ¿con ellos haces bromas pesadas o lo toman así a la ligera nada más? No, la verdad que a mí nunca me ha gustado pues hacer como bromas pesadas, siempre he sido en ese aspecto muy, muy trastetuoso. Sí hay en el tema del fútbol mucho de eso, pero entre nosotros digamos muy, muy tranquilos, muy de amigos, sí bromeamos lo normal, pero nada así muy manchado, ¿sí me entiendes? Como a veces que, no sé, te esconden la ropa, el celular o te la tiran al jacuzzi, eso, la verdad que no, como no nos gusta, nos respetamos nosotros mucho, entonces entre nuestra amistad, nuestro grupito, no hacemos eso, pero claro que en el fútbol hay de todo. Sí, básicamente nos comentas, son puro seleccionado con el que te juntas, vamos a remontarnos a ese 2018 previo a Rusia, pues básicamente, yo, bueno, yo creería, estabas por ahí destinado a jugar el Mundial, ¿cómo es esa parte donde, pues te dicen, Jürgen, pues no, no te toca, no te toca ir al Mundial? Sí, fue muy difícil, tenía una ilusión muy grande de poder ir al Mundial, ya me había tocado ir a las confederaciones y es un ambiente espectacular, juegas con las mejores selecciones del mundo, hay un grupo muy, muy padre en la selección, la verdad es que muy unido, de hecho teníamos también a un, a un coach deportivo, se puede llamar y Manuel iba rondo y hacíamos muchas dinámicas, muchas dinámicas juntos de, de mucha risa, de mucha interacción entre nosotros mismos y había muy, muy buen grupo, la verdad me gustó mucho esta etapa, me dolió el quedar fuera por, por el tema de que quería ir al Mundial, pero como te dije, yo sé que los tenéis dos son perfectos, todo pasa por algo y le tengo un gran cariño, un gran respeto al profesorio, siempre me tuvo considerado, pero bueno, al final de cuentas tenían que ir 20, porque tres son porteros, o sea, 20 jugadores de campo y había muy buenos extremos, estaba el Chucky, estaba Tecatito, estaba Quino, Vela lo metía de extremo derecho para ir para adentro, este, había mucha competencia y bueno, pues el profe tenía que tomar la decisión de dejar tres fuera porque éramos 26 y tenía que reducir la 23, entonces, pues me tocó y sí, pues complicado, pero tengo que, tuve que reponerme luego, luego, me presenté en Tigres y bueno, a entrenar a pretemporada y a ganarme un lugar de nuevo. Claro, ¿cómo te dicen, o sea, ¿cómo le dicen a Jürgen? Si nos puedes platicar un poquito cómo fue esa parte. Nos llamó personalmente el profe a su, a su cuarto, a su oficina, ajá, este, ahí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento y nos llamó, ya, pues ya cuando nos dijeron, oye, quiero hablar contigo Osorio, pues ya sabía que era para decirme que no iba a estar, entonces, pues me dicen, oye, Osorio quiere hablar contigo, está ahí en el, en la oficina, ya de que fui y muy, muy respetuoso, te digo, un gran entrenador, te habla todo de frente, es muy directo y eso es importantísimo del fútbol, entonces, pues, me senté enfrente de él, me empezó a decir todo, de que tenía mucho futuro, de que, en ese momento él decía que, que quería seguir en la selección y se, van a venir más oportunidades, estoy seguro que vamos a tener un gran papel en el Mundial y vamos a continuar y tú eres un jugador importante para mí, o sea, que vas a seguir yendo a selección, todo muy bien y ya me dice, pero pues tengo que, que recortar la lista, tú sabes que están estos en tu posición y bueno, fue muy difícil para mí, todo ese rollo y ya, pues me dijo que, que no iba a estar en el Mundial y que lo lamentaba mucho, que me apreciaba mucho y, y bueno, te digo, fue, fue difícil, pero lo entendí perfectamente y sé que, que él lo hacía por el bien del fútbol y lo que mejor le convenía para lo, lo que venía. No, yo creo que ahí, sí, sí, lo bueno es que, lo bueno es que, lo bueno es que no te sacó del Mundial porque se te olvidó de la playera, sino te dio otras cosas, otras alternativas del por qué te sacó. Es, es, es un soñado, ¿no? No, no fue por temas de distracción o de tonterías que dicen, nomás, fue, me dijo, meramente, fue, me dice, fue marginal la decisión de que fue demasiado difícil, muy cercana, pero, pues, tenía que hacerlo, era hasta, claro, el Chucky, Tecatito, Vela, Layun, eh, Layun lo usaba también de extremo, ves que ponía muchos en diferentes posiciones, me dio las opciones y pues sí, la verdad es que en ese momento ellos andan en mejor momento, en mejor nivel y tengo que aceptarlo y ser autocrítico. Claro, no, yo creo que ahí la parte mental juega un papel fundamental, digo, tú me desmentirás, para poderse sobreponer y como tú dices, al otro día, bueno, me tengo que presentar en Tigres y seguir dándole para adelante, seguir ganándome un lugar, es difícil, digo, a mí a menor escala, por ejemplo, selección en Nuevo León o así también, digo, de básquetbol, me tocó recortes y demás y te tienes que sobreponer porque viene el otro año y viene otra selección, viene otro equipo y tienes que ganarte un lugar y cómo es manejar la parte de ese futbolista, cómo tú manejas esa parte mental, eres una persona percibible, muy acercana a Dios, cómo es esa relación tuya, tienes esos momentos de conexión donde obviamente, como tú lo comentas, los planes de Dios son perfectos, esa es una gran parte para que tú te sigas sosteniendo porque la verdad, pues la parte de la carrera del futbolista son altos y bajos que no cualquiera pudiera mantener a una corta edad, sinceramente, es una presión muy fuerte. Sí, como dices, el futbol es una bendición súper grande en todos los aspectos, pero también tiene cosas muy, muy difíciles, como dices, también muchos altibajos, mucha presión, no solamente presión mediática de los medios, sino también del tema de la directiva, del entrenador, de la gente, estás en constante, pues, en el ojo de la opinión pública, ¿no? Entonces, es muy difícil en lo personal, como dices, tengo, me sostengo principalmente siempre y siempre lo he hecho y lo haré de Dios, de leer la Biblia, de seguirme cultivando en eso, en momentos difíciles que he pasado, saber que todo pasa por algo, que obviamente siempre va a haber este tipo de obstáculos, tipo de momentos difíciles, pero hay que sobreponerse y seguir adelante, ¿no? No quedarse como rezagado y pensando en lo que pudo ser. Entonces, en ese aspecto, pues, la principal ha sido Dios, obviamente mi familia, mi esposa, mi hija, que han estado ahí en mis peores momentos y, bueno, salir adelante, seguir trabajando para seguir considerando cosas importantes y, bueno, como futbolista, yo creo que en todo en general, como futbolista, como profesionista, siempre va a haber momentos de mucha presión, de muchos altibajos, pero hay que saber sobreponerse a todo y seguir adelante. ¿Qué es lo que más disfruta Jürgen Damm de ser futbolista, aparte, obviamente, de jugar fútbol? Porque creo que ese sueño lo tuvimos todos, lo tuvo Horacio, lo tuve yo, que hasta ahorita yo he dicho, yo puedo ser futbolista todavía, yo todavía no me he hecho la idea de que ya no lo voy a hacer. ¿Pero qué es lo que más disfruta Jürgen Damm? Bueno, como dices, descartando el tema de jugar fútbol, que es como el hobby, lo que más... Ajá. Yo creo que me gusta mucho el tema de que me reconozcan, de ser una inspiración para los niños, de que me vean y, ah, es Jürgen. Entonces, me gusta mucho ese tema. Pues, obviamente, el tema económico, ¿no? Claro. También, de cómo te depositan. También es el... Te depositan mensual, quincenal... Quincenal, los días 15 y 20. Son benditos esos días. Sí, entonces, yo creo esas dos cosas. Obviamente, hay muchas cosas muy, muy padres, el tema de conocer muchos lugares, muchos países, ¿no? A Rusia yo no había ido y me tocó ir, este, pues, conocer a jugadores y luego verlos en la tele y luego tenerlos de compañeros de cuarto como Rafa Márquez, Giovanni de Santos. Entonces, hay muchas cosas que envuelven al fútbol que me encantan, pero yo creo que, pues, los principales son esos. Jürgen, obviamente, todos de chicos tenemos un equipo al cual le vamos, ¿no? A veces, inculcado por el padre, por la ciudad en que naciste y demás. No sé qué equipo tú le ibas de pequeño, pero, ¿te puedes llegar a enamorar ya siendo futbolista de un equipo de fútbol? En este caso, por ejemplo, ¿te puedes llegar a enamorar de Tigres? ¿Vemos la conexión que tienes ahí con la afición, twitteriando? ¿Te metiste a la zona Libres y Locos un día? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Sí, claro, claro que te puedes llegar. A mí me pasó desde que llegué aquí y sentí una conexión y un cariño muy especial por la institución, por todo lo que lo envuelve, ¿no? Lo que representa, lo que es Tigres, la filosofía, los valores y lo principal, la afición, ¿no? El ambiente, lo que se siente en estar en el universitario, los Libres y Locos, los Incomparables, todo lo que rodea lo que es Tigres, te envuelve y te hace enamorarte en la institución personalmente, pues a lo mejor hay jugadores que no lo sienten así, que vienen, juegan y bueno, fue un equipo más en su carrera, pero personalmente sí sentí una conexión muy especial con el equipo, quiero mucho a la gente, me siento muy a gusto en la ciudad y creo que eso es muy importante, ¿no? Para que uno de verdad se enamore del equipo y quiera estar en un futuro acá también. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en la 6A aquel día con los Libres? Muy padre, la verdad es que es impresionante, pues cuando estás jugando obviamente escuchas muchísimo los cánticos, todo, pero ya estando ahí lo que se siente, aparte a mí me tocó ir a un partido y me metió un gol en el 90 ahí de cabeza, nos está eliminando un equipo de... ¿Del Salvador? Del Salvador, imagínate, entonces fue un gol de cabeza, una locura, impresionante, padrísimo, la verdad, me la pasé muy bien, muy, muy padre todo el ambiente, me trataron muy bien todos, entonces, Flash que ha sido especial todo en este aspecto. ¿No fue incómodo en la entrada de que las personas vean a su alrededor a Jürgen Damm y no se volcaron sobre ti para tomar una foto, no sé, una conversación contigo, ¿no fue estresante ese lapso? No, no, de hecho, como iba con los líderes de la barra, pues ellos iban como diciéndole al final, al final, y sí, al final del partido ahí estuve como una hora tomándome fotos y todo, la llegada fue rápido porque te digo, iba con ellos, me iban como me escondiendo y pasando, ajá, pero al final sí me tomé foto con todos y la verdad que es bonito, ¿no? El estar, tener más cercanía con la afición, pues te das cuenta de todo lo que hacen, viven y lo que representa estar ahí, es muy padre, me puse porque pues gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de jugar, de ser titular o banca, pero siempre estaba ahí, nunca había tocado pues ir a la barra y ver un partido pues como aficionado, entonces me gustó bastante y la verdad es que la pasión y el sentimiento que hay por el equipo es grandísimo. ¿Se podría o podríamos decir que Jürgen Damm es tigre? Sí, claro, tigre de corazón y por siempre, a donde me toque ir pues siempre seré tigre, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Muy bien. ¿Ya se sabe por ahí a lo mejor a dónde va Jürgen Damm? Ya, ya, ya estamos ahí, gracias a Dios. Todavía no, no hago las pruebas médicas ni nada, todavía tengo un día de contrato con tigres que me tienen que parar este mes todavía, entonces yo hasta el 30 de junio sigo prevención a la institución y a partir del 1 de julio en su momento diré, se sabrá pues, pero ahorita por respeto porque a mí en la institución siempre he tratado de mantenerme al margen de todo eso. Claro. Jürgen, ¿alguna otra pasión que tengas por ahí? Hemos visto en tus historias, eres bueno en el asador, ya nos comentabas ahí algo de deporte, básquet, ¿te gusta? Traes ahí una camisa Jordan, otra vez por ahí te vimos en el Toyota Center, ¿qué otras pasiones tienes? Me gusta mucho el pádel, me gusta mucho el tenis, me gusta mucho hacer carne asada. ¿Ya la hacías la carne asada antes de venir a Nuevo León o aquí la aprendiste? No, aquí en los 5 años que he estado aquí empecé que cada mes, cada 2 meses, luego cada 3 semanas, ya ahorita cada semana, entonces sí, fue aquí en Monterrey cuando empecé a hacer carne aprendí como los términos bien, de cómo hacerlo pues, porque empezamos a salir los términos, pero empecé a cocinar, a hacer todo lo que envuelve, todo lo que es el hacer la carne asada, a los chiquitos, el pasarla bien, entonces creo que eso es una de las cosas que me gusta mucho hacer ahorita, me gusta mucho ir al cine, me encantan las películas que salen, verlas todas, menos de terror, pero todas las demás me gusta verlas, me gusta mucho jugar Xbox, PlayStation, FIFA, ver series, la verdad es que... ¿Qué serie andamos viendo ahorita? Bueno, ya, ya tiene sus semanas, la de The Last Dance, la del Barcelona, The Match Day, la de La Casa de Papel, la de Elite, este... y ahorita pues, las películas que van saliendo, de Netflix, que ponen, ves que ahorita están haciendo muchas, pues de Netflix, Netflix, entonces, pues sí, todo lo que sale ahí, lo trato de ver, ¿qué serie hay buena ahorita que me recomienden? Yo la verdad no soy muy bueno en las series, la última que vi fue igual, la del Barça y la de The Last Dance, este... soy muy clavado yo en el tema por el deporte, no por nada, también nos llamamos... Sí, yo también empecé la de Dragón, la de Sebastián Rulli, y como que... está buena y todo, pero como dices, yo también soy mucho de series de deportes. Mira... Si te gusta el deporte y te gusta el baloncesto, te recomiendo la de Novato, está muy buena. ¿Novato está en Netflix? Sí, en Netflix. Sí, la voy a ver. Parecerá cosa adrede, pero mi esposa, ahorita está siendo muy fan de DC, acabamos de terminar Flash, de DC Comics. Ok, bravo. Sí, sí, acabamos de terminar Flash y no porque estés aquí y ahorita estamos con Arrow y a Arrow. Arrow, sí me la ha recomendado Arrow también. Sí, está buena. Yo ahí la veo a veces, digo, no soy muy fan de... pero ahí andamos viendo poquito de lo que le gusta a ella. Ah, voy a verla entonces. Sí, sí, está buena. Jürgen, Ahorita que nos comentaste de Last Dance, Horacio y yo traemos como una pequeña pelea. En tu punto de vista, ¿quién fue mejor? Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Larry Bird, el que quieras meter. Magic Johnson, no, la verdad es que Michael Jordan, luego Kobe Bryant, luego, yo creo Lebron o el Magic. Shaquille, digo, me encanta, pero él era más como, pues era una, es una bestia, ¿no? Es una bestia, Es más poste. Todo poder. Es que como que nunca se metió de lleno. ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, sí era basquetbolista, sí era profesional, pero el mismo Kobe lo dijo, si Shaquille O'Neal se hubiera puesto las pilas, ser el mejor jugador del mundo lo hubiera logrado. Es que sí, es un, como dice, todo poder, es un monstruo, el güey, y tiene todo, pero, pero ya siendo así como más completo, Michael le encantaba, no solamente por las cualidades, sino por la mentalidad que tenía, cómo hacía que el equipo se metiera y jugara bien, cómo puso en cintura, bueno, lo que trató y pudo, Dennis Rodman, y Pippen, hizo un equipo de época, entonces, la verdad es que por todo eso que envuelve, yo creo Michael Jordan, Kobe Bryant, a él me encanta, la verdad, pero yo creo, me quedo con Michael y luego con Kobe, en paz descanso. ¿Agarraste algo de Michael Jordan para pasarlo a tu tema de futbolista? Sí, de hecho, hubo una parte muy buena, y se me olvidó, de hecho, he visto otros capítulos de nuevo y todo, pero una que me gustó mucho era de que te iba a tocar, de hecho, Pippen estaba tirado y dice, es que no des muestra de debilidad, de que párate y sigue, que cuando, pues, te toque obstáculos o caerte, levantarte lo más rápido posible y seguir adelante, ¿no? No quedarte como con, de que, no, fallé el gol y quedarte lamentando, sino otra vez pararte y intentarlo, entonces, yo creo que eso, no tenerle miedo como al fracaso o al fallar o al, no, no intentar por miedo, sino seguir, seguir y seguir hasta que salga. Sí, de hecho, hay una frase muy famosa igual de Michael Jordan. Es de la de, te puedes caer mil veces, pero, ¿cuál es? Sí, es esa nada más que con fallar, o sea, yo soy el mejor porque, a pesar de que fallé mil veces, seguí intentando y seguí metiendo como que la canasta del gane, por ahí va, entonces, gran filosofía de vida, yo que crecí jugando básquetbol y a mí me tocó la época de Kobe, obviamente sabíamos quién era Michael Jordan, pero, pero ahora ver esta de The Last Dance me cambió por completo mi... Cambia mucho la percepción. Yo no la he visto y no la quiero ver porque yo estoy con que Kobe es mejor que Michael Jordan, entonces... Es que Kobe también se me hace, sí, se me hace caña. Ah, no sé, yo también vi The Last Dance y me cambió porque yo dije, yo creo que Michael es como tipo Pelé y Maradona, a mí se me hace mejor Messi, Messi es como Kobe y Maradona es como Michael, pero ya después de ver lo que hacía en el campo y lo que yo creo... Estaba de la par, la verdad, sí, pero es que Michael tenía muy buena imagen mediática, pues ahorita los... Air Jordan es de lo que más gana dinero en el mundo, entonces, lo que representó Michael Jordan pues sí es algo demasiado grande. ¿Para ti el mejor deportista en la historia o hay algún otro? No sé, Roger Federer, Nadal... Ahí me encanta Federer, este... No sé si ponerlo... Es que sí, puede ser. Porque también está Michael Feltz, está Tony Brady, está Usain. No, tampoco, yo estoy entre Michael Jordan, Roger Federer y Messi. Para mí, esos tres son los más grandes de la historia en sus deportes y en general. Porque Tiger Woods, Usain Bolt, Michael Phelps, Tom Brady, Payton, todo eso sí, pero ellos tres para mí son como los top de todos. Las cabezas. Sí, 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 los más grandes. Sí, totalmente de acuerdo, al menos con Michael Jordan, digo Federer también, digo Messi, que podemos decir de Messi a los que nos gusta el fútbol. Pues Jürgen, Arturo, si tengas algo más, más que agradecimientos. También, por último, que nos cuente cómo empezó la onda del TikTok. Ah, la estás reventando. La ves quedando, eh, la estás reventando. A mí no me gustaban las redes, yo en el 2000, yo apenas lo abrí hace un año y medio o dos, mis redes. Siempre he sido muy receptivo a las críticas, no me engancho ni nada, pero no tenía y de repente la abrí y me hice que demasiado fan de las redes, este TikTok, sí lo conocía porque no tiene dos, tres meses, como ahorita está el boom, pero ya tiene tiempo, pero en enero un primo me comentó de esa red, me dijo, oye, vete metiendo porque pues en un futuro esa red va a estar súper fuerte y pues estaría bien que le fueras metiendo ahí y yo, ah, bueno, y en enero hice un primer video y ya después de que en la cuarentena pues dije, no, pero ya tengo bastante tiempo libre y ahí me empecé a idear cosas, este, videos y y la verdad es que sí me gustó bastante, se me hizo este, muy padre para pasar tiempo, para pues cotorrear y vivía, la verdad es que me gustó. A mí el que me encantó que hiciste fue el de por fin voy a desquitar el dinero que costé a Tigres y luego aparece la foto de Quiñones y el de los morenitos, sí. Mi favorito fue el de el de los Jürgen, ahí el tipo. ese tan está muy bueno. Digo, pues se ocupa creatividad y también hay pues tiempo para hacer un TikTok a pesar de que son la verdad es que la verdad es que no me tardo mucho, eh, se me viene la idea y lo hago y me tarda, no sé, bueno, en ese de los de los personajes sí me tardo un poco más, pero en los demás rápidos, la verdad, no es de que me la pase ahí. Sí, pues muy bien. Jürgen, algo más que quieras darle un mensaje a la gente, a los jóvenes por ahí que nos escuchan, eh, digo, obviamente ya lo acabas de decir y era un secreto a voces, pues, pues partes de Tigres a mucha parte de la afición nos va a doler tu partida porque éramos, pues, partidarios de tu juego, pero, pero algo que le quieras decir. No, pues como siempre lo he dicho en todas las, pues las ocasiones que me entrevistan o que estuve en algún video en vivo, estoy muy agradecido de verdad, de corazón con toda la gente, como dices, tuve mucho respaldo, mucho apoyo y tengo mucho respaldo de toda la gente, pasé por momentos muy difíciles de muy bajo nivel y siempre estuvo ahí la gente, la verdad, estoy muy agradecido, la verdad, quiero muchísimo al equipo, a la gente y estoy seguro que pronto en un futuro voy a regresar si Dios quiere. Y en el tema de los jóvenes, pues, de que hagan lo que hagan, sean muy disciplinados, que sean muy perseverantes, que si caen se vuelvan a levantar y seguir trabajando y que esto es, no solamente esto, sino cualquier profesión es de ser, es de ser disciplinados, ser derechos y hacer las cosas con pasión. Muchas gracias, Jürgen, nada más, bueno, ojalá y después tengamos otra participación ahora después en tu nuevo hogar, en tu nuevo destino, tengamos otra colaboración para platicar contigo, públicamente, pues, muchas gracias por todas las atenciones que nos diste. No, de nada, un gusto estar aquí con ustedes, que la gente ahí pudiera conocerme un poco más, en el tema de mi faceta como humano, no como futbolista, y nada, con gusto, claro que sí, en un futuro, primeramente ellos cuando gusten, volvemos a hacer otro, y bueno, les mando un gran abrazo a ustedes, a toda la gente que nos está viendo y que estén muy bien, muchas bendiciones. Gracias. Y por mi parte, Jürgen, también agradecerte el trato que me diste ahí en GNP Seguros, lejos de ser una persona soberbia, pues me abriste prácticamente los brazos para la foto, para estar el día de hoy, entonces también agradecerte porque muy pocos jugadores el día de hoy pues hacen esto, la verdad. No, de nada, con gusto, pues sí, siempre he tratado ahí de estar mucho en contacto con la gente, al final de cuentas nos debemos a ellos, ellos son los que, los que van al estadio, los que pagan, los que, pues nos tienen donde estamos y, ah, perdón, sí, y nada, que con mucho gusto, este, cuando gusten otra vez, aquí estamos, y bueno, como te digo, un gran saludo a toda la gente, toda la afición que, bueno, que me arropó, que me ha apoyado, que me sigue en redes, este, siempre me ha gustado, como te digo, estar muy en contacto con ellos, y bueno, les mando un gran saludo a todos. Ok, para finalizar, Jürgen, no hace falta, pero tus redes sociales, tu TikTok, tu Instagram, ¿de qué? Tu TikTok, tu usuario, no hace falta, pero para que te siga, es Jürgen, damer25, todas mis redes son iguales, todas, todas, Twitter, Instagram, TikTok, y Facebook lo tengo, porque había muchas páginas, como que se hacían pasar por mí, ¿sí me entiendes? Y de que, oye, vamos a estar haciendo, una recolecta, y yo nunca, yo he pedido algo, entonces, como que la gente, a veces se confundía, oye, tú estás organizando esto, para donde, y yo no, no, entonces, abrí la mía verificada, y ahí, pues, tengo todo, entonces, también, digo, a veces la uso y todo, entonces, ahí también estamos en contacto, con toda la gente, y pues, también cualquier cosa, ahí andamos. Listo. ¿Algo más, Horacio? No, no, nada, cerramos, muchas gracias. Bueno, esto es todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden, esto es Locos por el Deporte, y el deporte, se lleva en la sangre. Adiós.